Al camino, un simple trayecto que está allí Mis ojos violentos, pero es el tiempo que pida El tiempo de silencio, en agua convierte en cuenta de ti No soy lo que piensa, soy un río frente al mar Ya no soy el que está aquí, otro pulso del novio Ya no soy, ya no soy Siempre en el sonido, todo entiende a respirar Tus manos son ramas, hojas, viento y humedad Hoy vive este ciclo, la mitad de la verdad Los ojos inciertos, soy un hombre frente al sol Ya no soy el que está aquí, otro pulso del novio Ya no soy el que está aquí, otro pulso del novio Ya no soy, ya no soy Ya no soy, ya no soy Ya no soy Ya no soy, ya no soy 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 ys